Muy buenos días, para fines de mayo deberían estar listas las nuevas circulares sobre el impuesto a la renta, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda ya se encuentran trabajando en esto para que el primero de julio las empresas puedan comenzar a tomar definiciones respecto qué régimen impositivo elegir. En la importada de este día jueves analizamos el despacho de la reforma laboral que tras 14 meses de debate legislativo en el Congreso fue aprobado, sin embargo la oposición ingresó anoche un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar cuatro materias claves del proyecto. Se estima que entre un mes y un mes y medio es lo que demorará el tribunal en emitir un fallo, mientras tanto el gobierno prepara su defensa. Y Chile sigue liderando en materia tecnológica y de masificación de accesos a internet, de hecho ya se alcanzaron las 76 conexiones por cada 100 habitantes, ubicando al país a sólo seis puntos del indicador que tienen los países desarrollados. Nuestro país ya se encuentra a la cabeza de la región en este ámbito, lo que nos da ventajas económicas frente a otros países. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas, en la edición impresa, en nuestra página web, en nuestra aplicación para iPad y por supuesto en todas nuestras redes sociales.